Y un día Caminé mil noches frías por las calles vacías Con rumbo a ninguna parte era un alma perdida La necesidad me hizo ir más allá Detrás de una verdad que se ocultaba Y la realidad monstruosera amarga Y así me perdí de regreso a casa Y mis lágrimas se acabó la guasa Y no sé muy bien qué es lo que pasa Pero no es normal a quien más le pasa Correr y correr y alcanzar la desgracia Esto no va bien, ha perdido la gracia como coño es Y mira qué trazas, trazo en el papel La historia macabra y me fui con él Ángel de desgracia, viniste a por mí Hay que ponerse serio, la vida perdí Puse gran empeño, me llevé el trofeo al más necio Viral con recelo y desprecio Convirtiéndome en un perdido Acumuló pedo, tras pedo No me pudo ser, no he vuelto contra él Se bajó el telón, se acabó la función Se olvidó el actor y un solo renglón ¿Cuál es su papel? La obra terminó Después de hoy llega mañana Cómo he llegado a la cama Y otra canción Desde el corazón Qué extraña sensación La del perdedor Todo lo jugó Todo lo perdió Puta realidad No era un sueño, no Y es como ir real Y vivir así la pesadilla Caminé mil noches frías Por las calles vacías Con rumbo a ninguna parte Era un alma perdida La necesidad Me hizo ir más allá Detrás de una verdad Que se me ocultaba Te he一切 Te he一 ton Te he 이번 Te he tri Te he Te he Te he